¡Suscríbete al canal! Trata a hacer la delantera por fuera el 10, Jumping Bird, medio cuerpo de ventaja, lo sigue el 6, Actor, a un cuerpo abierto el 7, Nereus, al pescuezo adentro el número 1, Te Quiero Guapo, a un cuerpo corre el número 5, Vuela Alto, a tres cuartos de cuerpo por fuera el 4, Gracioso, a un cuerpo adentro el 3, Galadina, a dos cuerpos por fuera el número 9, el cuerno en los últimos 620, el 10, Jumping Bird, tres cuartos de cuerpo, lo sigue adentro el 6, Actor, por fuera el 7, Nereus. Los de la sexta ya están en la recta final. El 10, Jumping Bird, medio cuerpo de ventaja, lo sigue por dentro el 6, Actor, por fuera corre el número 7, Nereus, en el medio el número 1, Te Quiero Guapo. Más atrás el 3, Galadina en los últimos 300 metros, el 10, Jumping Bird, dos cuerpos y cuarto, lo sigue por dentro el 6, Actor, en los últimos 150 metros. Siempre el 10, Jumping Bird, tres cuerpos de ventaja, lo sigue el 6, Actor, en los últimos 50 metros el 10, Jumping Bird, gana la sexta y cruzaron el disco. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.